Toda la gloria para Cristo Toda la gloria para Cristo Toda la honra para Cristo Toda la honra para Cristo Con más gozo y alegría alabemos a Cristo Porque todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Sí, Señor Corazón herido ¿A dónde te vas? Con llanto en los ojos ¿A dónde te vas? ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso no sabes? Dios te ama tanto Cristo te ama, mi hermano Mi corazón herido ¿A dónde te vas? Y con llanto en los ojos ¿A dónde te vas? ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso no sabes que Dios te ama tanto? Cristo nos ama Su palabra dice, Él te amó primero Antes que naciese, Él te amó, amado Gracias mi Señor ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso no sabes que Dios te ama tanto? Gracias por tu amor mi Señor Su palabra dice, Él te amó primero Antes que naciese, Él te amó, amado Gloria a Cristo ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso no sabes que Dios te ama tanto? Sí, Padre, amado Aunque mi padre y mi madre me dejara Con todo Jehová me recogerá Antes que formase en el vientre de mi madre Tú me escogiste Tú me escogiste Y me enviaste a las naciones Y gracias, Jesús Y gracias por amarme, Padre Corazón herido Corazón herido ¿A dónde te vas? Corriendo los ojos ¿A dónde te vas? ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? Vuelve a Cristo ¿Acaso no sabes que Dios te ama tanto? Mi corazón herido ¿A dónde te vas? Corriendo los ojos ¿A dónde te vas? Bendito sea el nombre de Cristo ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso no sabes que Dios te ama tanto? Él nos ama Su palabra dice Él te amó primero ¡Aleluya! 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 Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra A su nombre ¡Gloria! Desde Cerro de Pasco Vuelve una vez más El Ministerio de Alabanza y Adoración Perfume de Alabanza De nuestro hermano Joel Bruno Cántale al Señor de lo más profundo de tu corazón Exprésale alabanzas Aba, aba papito lindo Me prometiste servirme Vamos, vamos a adorar Dice mi Señor Jesús Me prometiste servirme Dice mi Señor Jesús Dime cuando hay alguna amenaza Te escondezco al mar Y vas de servirme En mi casa de oración Dice mi Señor Pero acaso no te he dicho Pero cuando hay alguna amenaza Te escondezco al mar Y vas de servirme En mi casa de oración ¡Lleva tu mano arriba, vamos! ¡Qué tristeza hay en mi casa de oración! ¡Qué tristeza hay en mi alma, dice el Señor! Cuando pasas momentos más difíciles en tu vida Los momentos más duros En ese tiempo es que te alejas del Padre En ese tiempo te escondes Pero es el tiempo de levantarnos Y alabar al Señor Y esas palmitas que suenen Arriba para Cristo ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la palma! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la palma! ¡Arriba! ¡Arriba la palma! ¡Arriba! ¡Levanta tus manos arriba! ¡Dire! Me prometiste servirme Dice mi Señor Jesús Me prometiste servirme Dice mi Señor Jesús Pero cuando hay alguna amenaza Desconezco a luna Y vas de servirme en mi casa de oración Pero acaso no te he hablado Pero acaso no te he dicho Pero acaso no te he hablado Pero acaso no te he dicho Pero cuando hay alguna amenaza Desconezco a luna Y vas de servirme en mi casa de oración Qué tristeza hay en mí Dice mi Señor Jesús Porque tú dudas de mí Si yo estoy junto a ti Porque tú dudas de mí Dice el Señor Porque la tristeza hay en mí Dice mi Señor Jesús Porque tú dudas de mí Si yo estoy junto a ti Porque tú dudas de mí Dice el Señor Porque tú dudas de mí Porque tú dudas de mí Porque tú dudas de mí Si yo estoy junto a ti Aleluya, gloria a Dios Llovia, espantosos rayos Los truenos oí rugir Las olas amenazaron mi alma a combatir Oí la voz de Cristo diciendo Anda por fe Me dio su fiel palabra Jamás te dejaré Y yo vi espantosos rayos Los truenos oí rugir Las olas me amenazaron El alma a combatir Oí la voz de Cristo diciendo Anda por fe Me dio su fiel palabra Jamás te dejaré No, nunca sola estoy Jamás Él me dejará Conforme a su promesa Conmigo siempre está Me dio su fiel palabra Jamás te dejaré Confiada en su promesa Mi alma alegre está Aleluya, gloria a Dios Con esta preciosa inspiración Animamos a nuestros queridos pastores Al pastor Javier Jiménez Al pastor Roger Jiménez Al pastor Orlando Aleluya Aleluya Aleluya, gloria a Dios Y para producciones Meneces Aleluya Hay vientos tan feroces Semena tentación Tan dulce paz Encuentro Me da su protección Me guarda del peligro Si abandonada es tú Me canto en tu palabra Con él al cielo Al cielo me voy Hay vientos tan feroces Semena tentación Tan dulce paz Encuentro Me da su protección Me guarda del peligro Si abandonada es tú Me dio su fiel palabra Con él al cielo Me voy No nunca sola estoy Jamás él me dejará Conforme a su promesa Conmigo siempre está Me dio su fiel palabra Jamás te dejaré Confiada en su promesa Mi alma alegre está Aleluya Oh si bendito Padre Si tú estás con nosotros ¿Quién contra nosotros? Aleluya Gloria a Dios Para la honra Y la gloria Tuyo Bendito Señor Aleluya 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 Gloria a Dios Oh bendito Señor Oh bendito Padre Tú cambiaste mi lamento en gozo Oh bendito Señor Como no he de alabarte Papito lindo Por mucho tiempo Oh bendito Señor Estaba lejos de tu presencia Por mucho tiempo Yo he vivido En este mundo Tan perdido Por mucho tiempo Yo he vivido En este mundo Tan perdido Amor de Dios Se me ha perdonado Con su sangre Me ha limpiado Amor de Dios Se me ha perdonado Con su sangre Me ha limpiado Por mucho tiempo Yo he vivido En este mundo En este mundo Tan perdido Por mucho tiempo Yo he vivido En este mundo Tan perdido Amor de Dios Se me ha perdonado Con su sangre Me ha limpiado Amor de Dios Se me ha perdonado Con su sangre Me ha limpiado Aleluya Aleluya He decidido Seguirá a Cristo Que no regresará Más al mundo He decidido Seguirá a Cristo Que no regresará Más al mundo Si otro vuelve Si otro vuelve Yo seguiré Predicando Su evangelio Aleluya 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 Gloria a Dios Oh si bendito Oh si bendito Señor Seguirá a Cristo Que no regresará Más al mundo He decidido Seguirá a Cristo Y no regresará Más al mundo Si otro vuelve Yo seguiré Predicando Su evangelio Si otro vuelve Si otro vuelve Yo seguiré Predicando Su evangelio Aleluya Oh bendito Señor Tú eres el camino De la verdad Oh bendito Padre Ciertamente Palpito lindo El camino A ti Es angosto Bendito Señor Pero es un camino Seguro Bendito Padre He decidido Seguirá a Cristo Y no regresará Más al mundo He decidido Seguirá a Cristo Y no regresará Más al mundo Si otro vuelve Yo seguiré Predicando Su evangelio Si otro vuelve Yo seguiré Predicando Su evangelio Aleluya Te alabamos Señor Bendecimos Tu nombre Porque un día Un día Tú me rescataste Padre Recibe esta alabanza Dios mío Aleluya Te alabamos Por mucho tiempo Yo he vivido En este mundo Tan perdido Por mucho tiempo Yo he vivido En este mundo Tan perdido Amor de Dios Me ha perdonado Me ha perdonado Con su sangre Me ha limpiado Amor de Dios Me ha perdonado Con su sangre Me ha limpiado Amor de Dios Me ha perdonado Con su sangre Me ha limpiado Amor de Dios Amor de Dios Me ha perdonado Con su sangre Me ha limpiado He decidido Servirte Padre Por mucho tiempo Andaba perdido En este mundo Pero tu amor Incomparable Un día Un día Me he encontrado Aleluya 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 Vamos Alábarle con gozo Por mucho tiempo Yo he vivido En este mundo Tan perdido Por mucho tiempo Por mucho tiempo Yo he vivido En este mundo Tan perdido Amor de Dios Me ha perdonado Con su sangre Me ha limpiado Amor de Dios Me ha perdonado Con su sangre Me ha limpiado Amor de Dios Amor de Dios He decidido Seguir a Cristo Y no regresar Más al mundo He decidido Seguir a Cristo Y no regresar Más al mundo Si otro vuelve Yo seguiré Predicando Su Evangelio Si otro vuelve Yo seguiré Predicando Su Evangelio Aleluya Aleluya Vamos alábarle con gozo Y a su nombre Amor de Dios Y a su nombre Amor de Dios Y a su nombre Aleluya Con gozo Con gozo Con gozo Vamos alábarle Aleluya Por mucho tiempo Yo he vivido En este mundo Tan perdido Aleluya Por mucho tiempo Yo he vivido En este mundo Tan perdido Amor de Dios Me ha perdonado Con su sangre Me ha limpiado Amor de Dios Me ha perdonado Con su sangre Me ha limpiado Amor de Dios He decidido Seguir a Cristo Y no regresar Más al mundo Si otro vuelve Yo seguiré Predicando Su palabra Si otro vuelve Yo seguiré Predicando Su Evangelio Aleluya He decidido He decidido Seguirá a Cristo Y no regresar Más al mundo He decidido seguir a Cristo y no regresa más al mundo Si otro vuelve yo seguiré predicando su evangelio Si otro vuelve yo seguiré predicando su evangelio He decidido seguir a Cristo y no regresa más al mundo He decidido seguir a Cristo y no regresa más al mundo Si otro vuelve yo seguiré predicando su evangelio Si otro vuelve yo seguiré predicando su evangelio Aleluya Vale la pena, padre Vale la pena servirte, señor Recibe esta alabanza Aleluya Y a su nombre Y a su nombre Vamos a la valer Vale la pena, sí, señor, vale la pena 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 De ser bien, todos los días de mi vida De amarte como me amas tú, mi salvador Aleluya Vamos a la valer Vamos a la valer con gozo Aleluya Y a su nombre Y a su nombre Gloria Aleluya Con gozo, con gozo Con gozo, con gozo Oso, sí, con gozo, sí Vamos a la valer Aleluya Vale la pena, sí, señor, vale la pena Vale la pena, sí, señor, vale la pena De servirte todos los días de mi juventud De amarte como me amas tú, mi salvador Vale la pena, sí, señor, vale la pena Vale la pena, sí, señor, vale la pena De servirte todos los días de mi juventud De amarte como me amas tú, mi salvador Eso Gózate, gózate, gózate Alela pena, sí, señor, hermanos Aleluya Vamos a gozo Y como se va a hacer, mis hermanos Por toda la sierra de nuestro querido Perú Aleluya Y como se va a hacer, producciones veneces Siempre por Casa de la Biblia, macho Aleluya Danza, danza, danza como David Así danzaba el siervo David Danza, danza como David Así danzaba el siervo David Alzando mis manos te alabra Por el movimiento me gozaré Alzando mis manos te alabra En tu presencia